Hoy vamos a preparar faves con almejas. Para ello utilizaremos unas faves que ya estaban precocinadas. Almejas, ajos, perejil, cebolla, vino blanco, sal, aceite y dos cucharaditas de harina. Estas son las faves, las asturianas. Hemos picado la cebolla y los ajos muy finos y a fuego lento lo vamos cocinando despacito, despacito. Cuando lo tengamos le añadiremos las dos cucharadas o tres de harina, el vaso de vino blanco y cuando empiece a evaporarse el vino blanco incorporaremos las ormejas. Cocinamos un poquito la harina. Le incorporamos el vaso de vino blanco. Y en cuanto comienza a hervir le incorporamos las almejas y una picada de ajo y perejil. Y cuando se empiecen a abrir las almejas las incorporaremos a las alubias que las tenemos previamente calentadas. Ahora que las tenemos ya abiertas las incorporaremos a las alubias. Absolutamente. Y el vaso de vino blanco. Ya lo hagas. A la gente usa el vaso de vino blanco. Si en un vaso de vino blanco lo van a cortar hacer y perejas. Luego, después de que las alubias es el vaso de vino blanco en el asalto. Y ahora, lleva a una de las reservas. Busca el vaso de vino blanco. Y ya está el vaso de vino blanco.